Tengo conmigo a la doctora Ajorg Lescano. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bendiciones a todos. A ver, resultados de los estudios que ustedes están haciendo sobre este virus en Panamá. Ok, aquí en la clínica Joran, en una entidad privada, realmente lo que se está haciendo es llevar una combinación de inmunostimulantes adicionales, se le coloca a los pacientes medicamentos que mejoran la formación de glóbulos rojos porque al inicio de todo esto, este virus nos agarró a todos de cero a nivel mundial. Y realmente lo que se trató de llevar más o menos la fisiopatología que se decía que supuestamente era la razón de que las personas se fueran deteriorando, que el paciente no se fijaba bien el oxígeno a la cadena beta del hemoglobina. Entonces, en base a ello, bueno, se colocó estos inmunostimulantes, medicamentos para mejorar lo que es la flora bacteriana. Y además a eso, a los pacientes que tenían síntomas, se les agregó antivirales, antivirales que fueran RNA, y a los que lo ameritaban, que tenían leucocitosis, bueno, a eso se les colocó antibióticos. Entonces, al inicio, bueno, que no se sabía nada en base a las necropsias de los italianos, se recomendó a los pacientes hacer actividad física. Algunos podían hacer 30 minutos, otros 20, otros 15, según sus síntomas, porque había unos que llegaron que no podían respirar bien, otros con fiebre, o sea, síntomas distintos según cada organismo. Ok, doctora, es que quiero, quiero, es decir, ustedes recibieron pacientes panameños con coronavirus en estado de hospitalización. ¿Trataron algunos, o algunos lo recibieron en unidades de cuidados intensivos, y ese fue el mismo tratamiento que le dieron a todos? ¿Cómo fue la historia? ¿Y en qué, cuántos fueron, y en qué periodo de tiempo? Ok, hasta la fecha he atendido 158 pacientes con COVID, o sea, realmente SARS-CoV-2 aquí. Realmente tengo esa cantidad de pacientes por el área en que estoy trabajando, que es el área de Panamá Oeste, Vista Alegre y Arreján, que es donde más se dispararon los casos. El 18 de marzo llega el primer paciente aquí a la clínica Joran, que es donde laboro pacientes HIV positivos con un mes sin tomar medicamentos, porque en el seguro no había medicamentos para el tratamiento desde el fondo. Así que, bueno, empecé con una setia de inmunostimulantes, como expliqué, y la actividad física, y fui recomendando en base a síntomas. Correcto. Si le daba fiebre, si le daba esto, lo otro. La cuestión es que el paciente, gracias a Dios, evolucionó bastante bien. Y otros pacientes llegaban con falta de aire, otros pacientes llegaban con tos frecuente, no podían conversar bien. Yo los enviaba para realizar la prueba, salían positivos. Muchos de estos familiares, de estos pacientes, también quedaron contagiados con el virus, porque es altamente contagioso, pero no se les hizo la prueba como tal, porque en el momento que ellos fueron, estaban asintomáticos, y en las entidades de salud les indicaron que tenían que tener algún síntoma para poder realizar la prueba. Sin embargo, vamos a tener un promedio, más o menos, según mi experiencia, de 3.5 por cada paciente confirmado de SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces, al inicio fue algo difícil, porque yo estaba aplicando medicamentos antivirales que no estaban recomendados por la OMS. Sí. Yo nunca coloqué ni hidroxicloroquina, ni hidroxicloroquina, ni el rendecidir. Ni tampoco la ivermectina, porque la ivermectina produce efectos secundarios de esterilidad. La hidroxicloroquina produce efectos secundarios en la retina permanentes, y la cloroquina, si no se utiliza correctamente, produce paros cardíacos. Correcto. Entonces, decidí no usar nada de eso, y bueno, con fe coloqué los otros medicamentos antivirales, los inmunostimulantes, y el ejercicio, porque se supone que los pulmones se fibrosaban. Sin embargo, cuando los italianos indicaron que en las necropsias lo que encontraron fueron coágulos, cuando llegó ese momento, entonces simplemente anexé al tratamiento, eso fue para el día 19 de abril, anticoagulantes como aspirina, clopidogrel, digren, guarfarina, según cada caso, según cada paciente. Los pacientes que se llegan aquí, digan. Es decir, ustedes han hecho unos protocolos siguiendo su experiencia médica. ¿Estos han sido avalados por el Ministerio de Salud? No, porque realmente este tratamiento está fuera de los protocolos que la OMS indicó. Si yo me hubiese guiado de los protocolos de la OMS como médico, yo no hubiera aplicado corticoide a los pacientes, ni tampoco hubiese dado los anticoagulantes al momento que los di a los pacientes, simplemente hubiese seguido los protocolos y los pacientes quizás no estuvieran aquí. Ok. Entonces, la pregunta también va a decir, estos protocolos, ¿cuántos días usted mantuvo a esas personas hospitalizadas con este tratamiento? Lo normal era entre 18 y 14. Con este tratamiento, ¿cuánto tiempo tuvieron hospitalizados? Ok. Resulta que esta es una clínica de atención primaria. Ok. Son personas que van para su casa después. Exacto. Las clínicas de atención primaria ya no tienen hospitalización. Entonces, los pacientes se les mantenía monitoreándolo todos los días. Correcto. Todos los días se iba a la casa de los pacientes, los que estaban más sintomáticos, los que no estaban tan sintomáticos, se les escribía, se les hacía videollamada para ver síntomas nuevos porque era un virus nuevo. Correcto. Entonces, en base a cada síntoma que iba saliendo, iba ajustando el tratamiento. Bueno, hasta que ya cuando se cumplían los 14 días, que era lo que decía que duraba el virus en su totalidad en el cuerpo, ya me di cuenta que a los 2, 3 días de dar el tratamiento con antiviral, inmunostimulantes, las personas salían del tema clínico, de los síntomas. Correcto. Y de todos los 155 pacientes hasta el lunes pasado, solo uno se logró complicar porque este paciente llegó a la segunda semana. O sea, me informaron, hay un paciente en Chorrera, si por favor puede ir allá. Ya tenía dos semanas con el virus, tiene insuficiencia vascular, 32 años yo le di el tratamiento, pero entonces comenzó a la semana a sangrar por las encías, le dolía la espalda y bueno, con corticoides, hidratación, se envió, también se remitió a la policlínica que está en Chorrera y allí entonces salió como a los 3 o 4 días y está bien. O sea que realmente si se da el seguimiento adecuado a cada paciente y se trata al paciente según cada síntoma, síntoma, este virus puede avanzar bastante bien. ¿Ha hecho esta publicación para dominio de otros científicos que vean lo que se ha hecho aquí? Ok, yo la compartí a nivel de las redes con los colegas que tenía la mano y fue muy fuerte porque había muchos colegas que decían, wow, vas a tener que hacerlo firmar algo porque no está siguiendo el protocolo, vas a tener que cuidar con los pacientes. O sea, todo era bastante negativo porque yo estaba aplicando cosas que la OMS decía que no se aplicara. En el momento que la OMS después fue liberando la información, ya había pasado un mes, pero si yo no hubiese puesto eso a los pacientes, ya le digo, no hubiesen evolucionado de la misma manera. ¿Ha tratado extranjeros también dentro de estos 150 pacientes? La verdad es que no he tratado extranjeros, todos panameños. Y quiero dar las gracias públicamente al doctor Wilfredo Lawson, que él sí fue el que estuvo desde cuando atendí al paciente 1, viendo cómo iba evolucionando el tema, porque como les repito, esto fue algo incierto, uno estaba caminando a ciegas, viendo evolución, y como médicos somos personas científicas, tenemos que educarnos, estudiarnos. Esto yo lo estuve estudiando desde febrero para poder aplicar este tratamiento, esta combinación de medicamentos desde el mes de febrero. Y no solamente utilicé la medicina tradicional, también utilicé la medicina homeopática, porque a muchos pacientes, dentro del tratamiento, recomendé test, el té de eucalipto, el té de cannabis activa, el té de clavo de olor, que cada uno tiene sus bases científicas dentro del área respiratoria. Inclusive, el té de clavo de olor mejora la perfusión sanguínea, el de eucalipto broncodilata, igual que el de cannabis activa, y se han hecho estudios que también están dentro de las referencias biográficas que leí, que estos té de algunos liberan interferones. Ok. Bueno, doctora Ayotte Lescano, gracias por estar con nosotros este nuevo tratamiento. ¿Esta publicación dónde se puede ver, doctora? Bueno, yo tengo el estudio a mano, digital, lo puedo compartir con los colegas que lo deseen recibir y que le puedan dar seguimiento a sus pacientes con este tratamiento. Estoy a la orden, mi correo es igual que mi nombre, a j-o-o-r-t, arroba yagú.com, y yo con gusto se lo puedo compartir. Ya le repito, antes fue muy fuerte, porque la verdad es que todo cuando uno no se basa en lo que la mayoría dice, es muy difícil. Así es. Doctora George Lescano, felicidades por esa iniciativa y sobre todo que en un momento como este en el cual todos estamos dando palos de ciego, tomar otra vía siempre puede ser la correcta. Así que vamos a ver qué pasa con este estudio hecho en una clínica privada aquí en Panamá.